Más allá de la distancia que nos separó Imagino tu mirada con la luz del sol Siento el viento cruel, lamento de mi juventud ¿Cómo imaginar que iba a perder la cara o cruz? No salió muy cara la jugada No hubo marcha atrás Era pronto, nadie se esperaba El no verte más Y al despertar me olvido de que ya no estás Me dejaste aquí y solo te puedo llorar Yo no sé vivir así, me cuesta tanto aceptar Tú que me dejaste aquí, me perderé en la oscuridad ¿Qué supone estar sin ti? Estar sin ti ¿Cómo puedo acostumbrarme a esta sensación? Hay un agujero negro en mi corazón Lleno de aire mis pulmones, miro alrededor Y a pesar de no olvidarte, me siento un poco mejor Y al despertar me olvido de que ya no estás Me dejaste aquí, me dejaste aquí y solo te puedo llorar Yo no sé vivir así, me cuesta tanto aceptar Que me dejaste aquí, me perderé en la oscuridad Y al llegar a las montañas que te vieron al nacer Creo que oigo el eco de tu voz cuando empieza a amanecer Y al despertar me olvido de que ya no estás Tú que me dejaste aquí y solo te puedo llorar Yo no sé vivir así, me cuesta tanto aceptar Yo no sé vivir así, me cuesta tanto aceptar Que me dejaste aquí, navegar en la oscuridad Oye, que supone estar sin ti No, 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 estar sin ti No, no, estar sin ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.